Música Estoy muy contento, muy feliz, esperamos mucho, esperé mucho particularmente un momento así y la verdad que vivirlo junto con Fabián fue un extra que la vida me regaló Muy contento, ahora estoy en Río, estoy esperando la colección para irme a Nimo, a China que es donde jugamos el preolímpico el fin de semana y poder ayudar a Marcelo y a los muchachos a que tengamos la clasificación a Tokio para el año que viene que es el objetivo más importante que teníamos esta temporada Yo tuve 5 años en Trelew, y el hippie se quedó uno más, 6 Nosotros ya me acuerdo que ese equipo fue por 6 meses, porque pensamos que durábamos 6 meses y nos teníamos quedando 6 años Y yo te digo la verdad, cada vez que me acuerdo, no solo que no me arrepiento sino que lo volvería a hacer porque conocí una ciudad maravillosa con gente que me recibió siempre muy bien Siempre tenés el doctor Nó, pero a mí me encanta tener los doctor Nó los que siempre te ponen una piedrita en el camino Te acuerdo que cuando llegamos se decía, alguno decía Sí, pero vienen de Buenos Aires, porque no les pagamos Esta es una historia que tenemos los argentinos, de ver siempre el vaso medio vacío, el medio lleno Yo fui muy bien tratado, fui respetado, me sentí muy querido y dejé un montón de amigos que al día de hoy me sigo hablando, escribiendo y eso para mí no tiene precio Bueno, y en el medio de eso, de que vinieron por 6 meses, jugaron una final de la liga, de la elite del volei argentino con Bolívar Jugamos la final de Bolívar Yo me acuerdo cuando traíamos el primer año que estamos con el difunto gobernador Mario Las Neves con Menem Fernández y el gobernador me dijo, dice Yo quiero jugar un poquito más arriba Le digo, bueno, si nosotros podemos armar un equipo así ahora, la liga no había terminado ahora, empezar a contratar ahora yo te garantizo mínimo la semifinal Me dice, ¿en serio? Sí, pero tenemos que empezar a contratar ahora Y el equipo fue corajoso nos dejó salir al mercado antes pudimos armar un lindo equipo Menem ayudó muchísimo, me acuerdo Jorge Aydar, no me puedo olvidar de Jorge Jorge estuvo siempre presente al lado de nosotros Ciencho, Saibene, Marcelino, Chapura y jugaba una final y era un equipo que jugaba muy bien lo que pasa es que ese Bolívar era invencible Argentina era invencible ese Bolívar fue subcampeón del mundo a nivel de clubes pero no, fue todo Mirá, nosotros tuvimos bueno, Sandro, vos estuviste muy involucrado Carlito Hughes estuvo muy involucrado siempre ayudándonos, siempre Marcelo Capaccioni no me puedo olvidar de él el loco Capaccioni siempre me decía que yo le corría la raya porque siempre decía que le pedía algo más de lo que él me había dicho que iba a hacer y yo siempre le pedía, le terminaba pidiendo algo más y yo le decía que yo le corría la raya Marcelo para nosotros, el gordo Capaccioni para mí es un amigo que el Bolívar me dio, que la vida me dio un tipo que me ayudó muchísimo me molesta tenerme con él en persona en ese momento estaba McCarthy, Gustavo, Cunha el loco de la Secretaría de Deporte que ahora se me escapa el nombre el chivo que escapa el fútbol José García ese que era, ese era un todoterreno ese era 4x4, nos daba una mano terrible Walter Melonquepan como secretario de Chubutu Deporte yo me quedé con muchísima gente amiga y con un recuerdo de la ciudad a mí me gustaba la ciudad yo me iba a la YPF a tomar café a mí me gustaba la ciudad mirá, nosotros armábamos los equipos nos gustaban los buenos jugadores pero me gustaban las buenas personas y estaba el gordo C. Corso también a mí el gordo me hizo que tu gimnasio me insultara porque yo no lo ponía y salió la canción ponelo a Corso la puta que lo parió sí, de verdad también están conmigo en Brasil ahora están en mi equipo de Brasil y a todos esos chicos yo los sigo viendo Nicolón, García, Campaña he hablado alguna vez con Pablito Rubi del que tengo el mejor de los recuerdos porque ese era un pan de dios me encontré con Peña en Brasil muy, todo era gente buena eran pibes con lo que era muy fácil trabajar Nacho Forastiero que hoy está en la función pública de su ciudad es el secretario de deporte de su ciudad Diego, Arribas no te olvides de Arribas que también es otro que vino con vos yo quería obviarlo Arribas vos no me dejaste yo lo quería obviar Arribas me quiero olvidar de Arribas porque yo me quiero olvidar de que Arribas estuvo en algún momento de participación de mi vida entonces pero no, al gordo lo sigo viendo lo sigo queriendo como el gordo que es primero fue jugador exacto que fue el precio del equipo estaba tan gordo el día que lo elegimos la primera vez que cuando le pusimos la camiseta blanca parecía un igloo uno parecía un bodebole si tengo que resumir a todas las personas y no quiero ser ni malo ni olvidarme de nadie yo lo resumo todo en el turco el turco era el turco fue el tipo que confió cuando me conocían ideas el turco fue el tipo que puso la cara en los primeros momentos que eran difíciles porque no nos poníamos de acuerdo en algunas cosas con sus deportes el turco para nosotros fue mano derecha siempre la verdad yo le voy a estar agradecido el resto de mi vida Jorge por cómo se manejó por lo menos conmigo humana y profesionalmente yo no tengo absolutamente nada que decir solamente agradecer yo tengo algo y lo he hablado con mi mujer ayer a la noche yo donde hay trabajo voy yo no califico a mí me gusta trabajar me gustan los desafíos he tenido oportunidades fantásticas he tenido oportunidades donde iba el lugar nadie lo conocía y había que hacerlo de cero como nos pasó en Trelew pero siempre me gustó trabajar mi pasión es esto voy a usar una frase de Mirta Legrán mi vida es esto yo les he dado todo como dice Mirta te lo voy a enterrar a todos y la verdad que ayer cuando yo los últimos 5 puntos no sé qué pasó yo me quedé en el punto 20 cuando hicimos 5 puntos de diferencia en el 20 me quedé ahí ahí ya se me empezaron a cruzar un montón de cosas por la cabeza un montón de imágenes además me tuve que aguantar porque me estaba por poner a llorar y lo primero que me surgió fue salir corriendo y en el medio de la corrida me acordé de Buraco entonces ahí pegué la vuelta ahí casi mamé de estadero cuando pegué la vuelta porque ya no estoy para esas cosas y menos mal que tenía esa patilla buena porque si no me hubiera pegado una patinada terrible y me fui a abrazar con él me fui a abrazar con él pero esos son los momentos que a mí me tocó siempre ver en la televisión y que yo quería vivirlo yo lo quería sentir yo y nunca dejé de pelear de luchar y de creer en eso y bueno por suerte hacerme humildemente digo esto por suerte eso me tocó a mí cuando yo empecé a entrenar yo tenía claro que mi vida iba a ser esto y también tenía claro que iba a ser una vida de mucho riesgo porque mi profesión era esa profesión muy inestable pero yo tengo que decir con mucho orgullo desde que yo empecé a entrenar en el año 87 mi primer entrenamiento yo lo di en River Plate el 2 de noviembre del año 87 hasta hoy a mí me faltó 4 meses trabajo en mi vida nada más y eso no es común en mi profesión eso no es común en mi profesión no, no, no entonces yo sé que algo bien debí haber hecho soy perseverante lo tengo claro soy soy peleador en las cosas que creo lucho, lucho, lucho y y no me bajo de esa lucha por nada del mundo me considero un tipo respetuoso educado y soy un tipo de correr la raya como dice Capaccio corro la raya sobre todo con la gente que quiero con la gente que respeto con la gente que creo que me hace bien que me ayuda a crecer yo ya llevo 8 años en Brasil es una de las 3 ligas más difíciles del mundo más importantes del mundo y no cualquiera se queda tanto tiempo en Brasil y nosotros hemos visto pasar muchos entrenadores estos años muchos algo bien debo hacer para poder permanecer durante tanto tiempo seguro y ahí está tu premio y ahí está tu premio tengo una deuda pendiente estoy pasando poco tiempo en la Argentina es muy poco tiempo pero tengo todo para allá y quiero comprar un saludo en el Choco ya me lo prometió así que agradecerles agradecerles a todos ahí muchísimas pero muchísimas gracias